Dominicanos en el área triestatal aseguran que República Dominicana hace cumplir sus reglas y sus leyes y respeta los convenios internacionales en materia migratoria y otros. Aseguran que República Dominicana, al igual que otros países, no escapa a la migración. Reclamaron este miércoles a las autoridades la entrada masiva de ilegales a su territorio. Sin embargo, sus autoridades hacen el trabajo de repatriar a sus respectivos países a los que violen sus reglas y sus leyes, respetando sus derechos. Los quisqueyanos del área valoran que su país siga aplicando la política migratoria, a pesar de las fuertes críticas de organizaciones que acusan a sus autoridades de racistas y violatorias de los derechos humanos. Cabe destacar que a la República Dominicana llegan extranjeros de todas partes y muchos tienen negocios, estudian, usan sus hospitales, sus centros educativos, incluidas sus universidades, sin importar raza o bandera. A propósito, Latinoamérica y el Caribe es una región que se caracteriza por tener un flujo importante de personas que se desplazan, principalmente hacia países desarrollados, en especial hacia Estados Unidos y España. También es bueno saber que la República Dominicana, al igual que otros países de la región, es un país receptor que recibe una cantidad significativa de inmigrantes de distintas nacionalidades, mayormente desde Haití y en los últimos años de Venezuela. Y para muchos expertos, a pesar de ser tercermundista con carencias y debilidades, es uno de los países que más facilidades ha dado, principalmente a llegados de su vecino Haití y solo deporta, y según sus autoridades, a los extranjeros, violadores de leyes, reglas y personas como a los matones, saqueadores y quemadores de sus árboles, no a los que llegan a trabajar ni a los que cumplen las reglas y sus leyes. Vanessa Vásquez, América al Día.